Esa loca, hermano, que ya viste más Lo que tengo debajo de mis zapatos Si más aquí yo pecado Tú eres muy feo, te pareces a novia, la de novato Esa loca, hermano, que es pero es un amarelado Tú eres quien me ha ganado, eres muy afeminado Oye, mi dono, no sé si sabes pisado, todo mal arreglado Parece una pared, todo coloreado Esa loca, hermano, tú hablas con la verdad Ya de que yo, hermano, tengo desanimidad Tú te ganó la batalla, porque no me da nada Llama a Dios, te cuide, devuelve el bestia que me da Yo voy a devolver el bestia que me da Pero te hablo, claro, que tú no sabes improvisar Yo le devuelvo el bestia que me da Me piden tu patrocina, pero tengo esto mismo Buscarte pa' patrocinar Ah, hermano, te hablo, claro, que tú no tienes cultura Ya, 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 ya Te hablo, claro, hermano, que ando en todo el boli Aquí yo sí rapeo bien Te hablo, claro, menos, tú no tienes los cojones Si una panza, que estás sopando la rima Rubén Te hablo, claro, blando, y que la rima Rubén Pero te hablo, claro, compa, que tú siempre pasas pena Le devuelvo todo el bestia que me da, pero devolví Ahora tengo el cuyo, no he vuelto nunca grabado un tema Ah, cállate la boca, no sirve en la cultura Te hablo, claro, menos, que entonces se hace así No puedes conmigo, hermano, tú vas para la basura Él es demasiado enfermo Dejente menor y que puro básico Pero te hablo, claro, convierte que será trágico Cuando tú llegues, siempre da un deseo Que tú no cantes, estás feo, llaman a los padrinos mágicos Ah, que yo llame a los padrinos mágicos Oye, que la gente dice que yo soy muy básico Ya lo que ahora, hermano, que para ti soy extrático Yo te quiero la batalla, porque yo soy demasiado sádico Eres súper sádico, pero estás loca la boca Y eres un afeminado, tú no eres sádico Sádicos son todas las personas que batallan contigo Porque siempre quedas violado Mano, tienes mal aliento Habla de un argumento, eres demasiado maldito Frente de estacionamiento, pero que tienes merecido Tienes falta de conocimiento No, hermano, dalo claro, convivito, que esto no es tuya No puedes contra mí, yo te mando corrompía Yo tenga demasiado mal aliento Si no, que te incluye eso Tiempo